Antes pensaba que el nombre de la mujer da el nombre a la montaña, y solo hace poquito conocí que es al revés, es la montaña que da el nombre a la mujer, es bastante popular en Cataluña, Montserrat. Desde catalán se traduce como el monte serrado, el monte con forma de sierra. Hay una familia de hormigas aquí, son muchos. Ahora van a devorar mi corona. Aquí quiero recoger un poco de hinojo para comerlo. Me gusta mucho el sabor. Mira que he encontrado, la planta del dragón. Hasta las alturas se puede llegar en cremallera, pero a mí este transporte me pareció más un ferrocarril simple. Una vez llegamos a la plaza del monasterio, nos damos cuenta que en este sitio se sitúan la basílica, el monasterio, numerosos monumentos, varios hoteles y diversos edificios para el ocio, restaurantes y tiendas. Estoy comiendo una cosa típica de aquí. Es mató, el queso fresco con miel. Algunos de los picos de Montserrat tienen nombres muy peculiares, como por ejemplo la momia o la embarazada. Y a la montaña a veces la llaman la catedral de la naturaleza, enfatizando las formas atípicas de las piedras que le hacen parecer una iglesia gigante. A parte del monasterio, aquí se encuentran bastantes iglesias pequeñas y ermitas donde históricamente habitaban monjes que buscaban soledad para meditar. La montaña oculta dentro unos gigantes cuevas que atraen tanto a los turistas como a los exploradores locales. Según la leyenda, en uno de sus entrañas encontraron la estatua perdida de la Virgen, que con el paso de los años cambió de color y a partir de entonces tiene nombre de la Moreneta, la patrona de Cataluña. Desde los tiempos inmemorables, estas zonas causaban fascinación a las personas que creían en la energía magnética especial que existe en los espacios de Montserrat. Dicen que lugares sagrados, así como este monasterio, se construían en lugares con una específica fuerza espiritual. En la antigüedad la sentían los druidas, sacerdotes paganos de Europa. Hay gente que cree que Montserrat es un lugar idóneo para observar ovnis y conectarse con mundos paralelos. Habían tiempos cuando varios entusiastas buscaban en sus cuevas el Santo Grial, la copa del cual vivía Jesucristo. En todo caso, me gustaría volver aquí otra vez porque es un lugar muy hermoso. Hola, hola, voy a salir a dar un paseo y de paso os muestro el pueblo. Hoy hace muy buen tiempo con mucha sol. Aquí es donde empieza la parte antigua del pueblo. Esta casa es la que me encanta, con pinturas antiguas. Me pregunto a quién puede pertenecer este caserón. Es bastante pacífico este lugar. Aquí hay un montón de casas antiguas, así como tiendas antiguas. Yo creo que en cada ciudad hay zona de las tiendas donde se concentran. Es algo parecido a la tienda ecológica. Eso es uno de los barrios que me gustan más. Aquí me siento más cómoda, más a gusto. Eso es la panadería. Esto es un frito raro de una planta. Se ha caído en el suelo. Como me molan estos adornos. He decidido que quiero una casa de este color. Es adorable. No hay problema. 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 Yo también. No hay problema. No hay problema. Claro que lo hay problema.